Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la temporada completa con la llegada del pase de batalla Hace unas horas acaba de llegar el pase de batalla Y pues bueno chicos, también tenemos los eventos de esta temporada aquí en intercambiar Tenemos algunas cositas y también en almacén tenemos estas cosas nuevas También tenemos aquí lo que es el cargador para la escopeta Que solamente te cuesta 10 monedas, así que lo puedes conseguir fácilmente Y pues bueno, tenemos aquí lo que es el tema de evento Y aquí puedes ver la recompensa, la recompensa final es este personaje Que pues bueno, creo que está algo normal, no me parece un diseño bueno Pero bueno, si lo quieres conseguir o completar, pues está disponible Pues bueno chicos, también otras cositas aquí que quiero comentar Vamos a tener lo que es el aniversario de Conmobil hasta noviembre Así que pues bueno, esa será la fecha que vamos a tener la temática de aniversario Y pues bueno, que puede llegar esta temporada de aniversario Que pueda llegar Pues bueno, puede ser que se repita el evento de la votación De lo que es el 50% ¿no? Que te dan descuento según la votación Pero bueno, puede ser que no También puede ver que haya cambiado alguna cosa O sea, igual llegue el evento, pero de una forma distinta ¿no? Y pues bueno, creo que tal vez agreguen algún evento más Como tema de aniversario, posiblemente sí Y pues bueno, en tema de descuentos También puede ser que agreguen algunos descuentos Para el tema de aniversario Pero también tenemos lo de cuento de octubre Que va a ser un poco antes Y también lo que es diciembre Así que pues bueno, vemos que sucede con la temática aniversaria Que tanto contenido nos puede ofrecer esa temporada Y pues bueno chicos, también tenemos ahí una noticia Sobre el próximo personaje legendario De la siguiente temporada Esto sí será la temporada 9 Pues bueno, ya sabemos que personaje va a ser Pero todavía no tenemos idea de que arma legendaria Pueda tener este personaje Normalmente los personajes legendarios Tienen armas secundarias Y a veces tienen armas principales Pero puede ser arma principal Pero un arma que no se utilice tanto O no sea tan buena Puede ser agregada para un personaje legendario Pero bueno, eso tendremos que esperarlo Porque pues bueno Todavía no se sabe exactamente que arma sea Puede ser cualquier arma En el tema de Un arma legendaria Secundaria Me gustaría que sea el lanzador Yo utilizo el lanzador El lanzador Y pues bueno, creo que Intentaría Algunos intentos solamente Para ver si consigo el lanzador Pero si no Pues cualquier otra arma Estaría excelente Que pues bueno Sea un arma que Si puedan utilizar los jugadores En general Para que puedan probar su suerte Si lo consiguen o no O si van a comprar La ruleta completa Sea un arma Que puedan utilizar más Y pues bueno chicos También tenemos aquí En la parte para ti Esta ruleta Últimamente no la había visto En la parte para ti Y es una ruleta Que también esta Misma legendaria No, no la misma Es otra diferente Pero tenemos la misma arma En lo que es prestigio Así que no tiene mucho sentido Comprarla Porque pues bueno Si vas a completar prestigio Pues vas a conseguir La misma arma Pero si no lo vas a completar Y te gusta más este diseño Puedes comprarlo Yo creo que es un diseño Bastante bonito Me gusta más el personaje Tiene un diseño Bastante bonito Bastante genial Se ve bastante bien El personaje Creo que lo que más me gusta El arma no está nada mal También comento Pero creo que Podría haber sido mejor Pero bueno También No está nada mal Le puedes poner un camuflaje Torneo Y se verá mucho mejor Bueno Son cosas que Pues bueno Hay aquí De gusto personales Y pues bueno chicos Es todo de momento Recuerden que la siguiente semana Pues llegará La mítica De temporada Y posiblemente Y posiblemente Llega algún evento De recargar CP O gastar CP O algo que tenga que ver Con tarjeta mítica ¿No? Algún paquete De tarjeta mítica Posiblemente Si Ya saben que normalmente Están agregando Este tipo de contenido Cuando llega una mítica Y también cuando llega Un personaje mítico Te dan como ciertas monedas No en paquete O algún evento Que tiene que ver con eso Pero obviamente Pues Tiene un descuento Pero tampoco es un gran descuento Pero bueno Si quieres comprar Una mejor opción Pues esperar A que llegue el evento Si es de gastar CP Pues Esperar a que llegue Si vas a comprar una ruleta O cualquier ruleta actual Espera a que llegue ese evento Para que pues Si no vas a comprar La arma mítica Por lo menos Si compras algo más Te pueda funcionar el evento Pues bueno chicos Es todo de mi parte De momento Ya saben que cada semana Estaremos publicando El contenido Que va a llegar cada semana Cada semana Así que estará publicado En la comunidad O también Haré videos como estos ¿No? Explicando un poco el tema Pero bueno chicos Hasta ahora Yo me despido Bye Queens Adiós